Y ahora sí, porque ustedes lo decidieron, tendremos el castigo para nuestros amorosos sentenciados. ¡Depilación, señores, en vivo! Y el primero en depilar es a Dimitri. Ven para acá, Dimitri. Aquí, aquí, aquí. Está bien, está bien. Castigador, vente para acá. De verdad que... No, 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 aquí no. Yo digo que la ceja. No, 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 no. La ceja. No, no, no. ¿La ceja? No, no. No, la ceja no. ¿O qué podría ser, Carmen? El brazo, el brazo. No, mira, no, 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 el brazo está pelón. El brazo no está pelón. A ver el pechito, a ver el pechito. El pecho más o menos. A ver el pechito. Yo no me eché por atrás. Yo me eché por atrás. La pierna, mira qué peluda. La pierna. La pierna. No, la ceja no. A ver, a ver, a ver. La barbita. ¿El púmico qué dice? ¿Pierna? Quiero que el amor sea así. Como siempre lo soy, amor.